Exactamente, porque en el marco del doctorado en estudios políticos y culturales se está desarrollando el seminario Memoria y Resistencia, Imágenes y Reconstrucciones del Pasado en torno a la política indígena argentina. La docente a cargo es la doctora Diana Lenton, quien nos acompaña aquí en el piso. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comenzó ayer este seminario, hoy continuó, mañana es la última jornada. Bueno, contanos un poquito de cómo vinieron estos días, cómo está siendo la dinámica y bueno, la presentación, ¿no? Ahí recién nombraba la temática. Sí, bueno, la verdad que es muy interesante porque el seminario ha convocado a mucha gente, hay muchos inscriptos y de distintos lugares del país y también de distintas carreras, con lo cual esto nos permite tener discusiones interesantes, salir un poco de los marcos, de las disciplinas y tener un diálogo, ¿no? Que permita, bueno, avanzar más allá de los límites, digamos, de lo que normalmente dentro de cada grupo académico se conversa y, bueno, empezar a problematizar nuestras ideas y nuestros preconceptos, ¿no? Así que, bueno, la idea del seminario era un poco sacudir esas estructuras y pensar en algunas cosas más allá de lo normalmente aceptado, específicamente centrándonos en la cuestión de pueblos originarios, política indígena, tanto en la actualidad como lo que viene siendo históricamente, ¿no? ¿Cómo podemos plantear esta relación entre las necesidades de las comunidades indígenas y la academia, en contextos donde a veces, bueno, se produce la estigmatización por parte de sectores del Estado o de distintos sectores de la sociedad? Sí, sin embargo, acá en el seminario se han anotado, están participando personas pertenecientes a comunidades, organizaciones indígenas, ¿no? Y eso es lo que justamente tiene que pasar y tiene que suceder porque son los que traen a veces alguna posición, ¿no? Fuera de la zona de confort de lo que es la academia, que como ustedes dicen, bueno, a veces suele arreglarse sola, ¿no? Y por lo menos, no sé, andar como en sus propios carriles, ¿no? Y a veces no se acuerda lo suficiente de dialogar con el afuera, ¿no? Con el afuera de la academia. Y bueno, en ese sentido, uno de los grandes reclamos de las comunidades indígenas, o de los pueblos indígenas a nivel nacional, es el reconocimiento del genocidio, ¿no? En ese sentido, ¿qué herramientas se pueden dar desde la academia, desde tu conocimiento, para, bueno, probarlo de manera empírica? Bueno, nosotros venimos trabajando con equipo de investigación desde hace mucho tiempo, por lo menos desde hace 20 años, en el tema específico del genocidio, de cómo caracterizarlo, cómo llegar a definirlo, cómo testear, digamos, la capacidad del concepto de genocidio para explicarnos cosas, ¿no? Para no, digamos, no darle prioridad al concepto, sino a la realidad que queremos investigar. Y la verdad es que a lo largo del tiempo hemos encontrado que hay una, digamos, una potencia en el concepto de genocidio que permite no solamente explicar lo que pasó, sino interpelar a los poderes políticos de la actualidad para que empiecen a tener un proyecto de reparación, ¿no? El concepto de genocidio sirve para que los pueblos que han sido víctimas del genocidio interpelen a los estados para que se hagan cargo de esa historia violenta, ¿no? Y que se explique también, se puede explicar las situaciones actuales, por qué se llega a determinadas condiciones, qué pasa con los territorios, qué pasa con los patrimonios, qué pasa con los conocimientos que han sido espoliados, ¿no? Hay un montón de cosas que tiene que a la larga, me parece a mí, no sé si es un poco una, algo del entusiasmo por lo que uno mismo hace, pero me parece que todo tiene que ver con todo y que trabajando sobre el concepto de genocidio explicamos muchas cosas también, ¿no? Bueno, hace poco tuvimos un fallo realmente muy importante que tiene que ver con el reconocimiento de lo que fue la masacre de Napalpí, ¿no? ¿Cuál fue ahí el rol de investigadores, ¿no? En ese sentido. Bueno, nosotros desde la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena aportamos no solamente en calidad de testigos, que se llama testigos de concepto, testigos expertos, ¿no? Que tiene que ver con ir a proveer justamente herramientas teóricas para que los jueces puedan definir, ¿no? Sus sentencias, sino que además colaboramos con la investigación desde el primer momento, ¿no? Entonces colaboramos con proveer información, proveer prueba, pero también proveer datos de cómo habían funcionado en el caso de Napalpí, que fue una masacre que se cometió contra los pueblos Comimo-Coví en el marco de una reducción estatal, ¿no? Una reducción donde se reducía, valga la redundancia, a las personas, a la servidumbre, el trabajo forzado, y que ante su negativa a seguir siendo explotados, se los reprime causando cientos de muertos, ¿no? Nosotros colaboramos, digamos, proveyendo datos acerca de la masacre, pero también acerca de cómo funcionaban estas reducciones, cómo era el pensamiento estatal, ¿no? Que legitimaba y que se discutía en esos momentos. Bueno, para eso fue que nos convocaron. Y bueno, creo que funcionó bien porque finalmente se pudo llegar a una sentencia que declara que la masacre de Napalpí, por la cual es responsable el Estado Nacional, es un crimen de lesa humanidad en el marco de un proceso genocida. Y esa declaración de ese proceso genocida involucra a distintos pueblos del país, es decir, un proceso genocida que abarcó todo el país, no solamente el caso de Napalpí, sino que abarcó todo el país, en un proceso de larga duración, es decir, a lo largo de décadas. Con lo cual, esta sentencia también es un paraguas que posibilita, que es un antecedente, que es jurisprudencia, para que otros pueblos puedan presentar su demanda. ¿Cómo sigue, pensábamos en esto, en el reconocimiento del genocida y el reconocimiento de tantos otros derechos? Recién nombrabas el tema de los territorios, recién justo hablábamos con nuestra compañera Karina Hernández, que nos trae todo lo que está sucediendo. Digo, ¿cómo se perpetúa en el tiempo esto? Y hay un Estado que ha avanzado en un montón de cuestiones, pero que todavía falta, ¿no? Y siguen esas luchas y siguen esos pueblos pidiendo, ¿no? ¿Cómo desde su lugar no se puede colaborar o acompañar? Bueno, recién decías lo que fue este juicio, ¿no? Pero en la posibilidad de seguir avanzando, conocer la historia, obviamente, es parte fundamental de ese avance. Bueno, lo que pasa es que cuando uno reconoce de qué manera los territorios fueron expropiados de los pueblos indígenas, lo que significaron acá en la zona las llamadas campañas del desierto, ¿no? Cómo se expropió esos pueblos originarios de sus propios territorios, cómo además se los redujo a servidumbre, cómo se los exilió, lo que ha sido, bueno, las huidas, pero también la toma de prisioneros y la diáspora forzada, ¿no? De los pueblos originarios en esta región, lo que ha sido la Patagonia, la Pampa y la Patagonia, donde se vació el territorio para entregarlo a manos, muchas veces, extranjeras, ¿no? Eso explica también por qué hoy los pueblos originarios siguen siendo desposeídos de los territorios y de los recursos y nos permite contrarrestar discursos que son, a mi modo de ver, son discursos interesados que enfatizan, bueno, en la incapacidad, en que hay que enseñarles a trabajar o eso de que, bueno, no saben cultivar la tierra o para qué quieren la tierra si no la usan, ¿no? Y cuando en realidad se trata de un acto violento que es propio de sus tierras y que, bueno, que hay que empezar en algún momento a hacerse cargo y a reparar, ¿no? Bueno, uno de los títulos del seminario habla de memoria y resistencia, imágenes y reconstrucciones del pasado y ahí no puedo evitar pensar también en lo que es la invisibilización, ¿no? Yo particularmente en esto me pongo autorreferencial en varios casos. Bueno, vengo de la ciudad de Buenos Aires y la primera vez que vine aquí a la comarca me encontré con que la población mapuche era realmente extensa y desde la visión y las representaciones que se ubican en la ciudad de Buenos Aires al respecto, el pueblo mapuche se ubicaba en la cordillera, ¿no? Y ahí cómo juega terror de la invisibilización, ¿no? En este desplazamiento. Sí, o una exotización que a veces se produce y se identifica al pueblo mapuche con la cordillera, con los lagos, con las montañas. Bueno, quedó como ese... Que es verdad, por un lado, el pueblo mapuche está en la cordillera y siempre estuvo, pero se niega su presencia en lo que es la llanura, en lo que es la meseta, ¿no? En parte porque se los expulsó en el caso de la llanura porque, bueno, porque todo lo que fueran tierras fértiles que servían para el mercado, digamos, se los expulsó de esos lugares y se les empujó a lugares que no eran considerados, digamos, tan económicamente valiosos, ¿no? En el siglo XIX, que hoy en día sí. Que hoy sí están siendo rentables para... Hoy en día es el lugar del turismo, es el lugar del agua potable, ¿no? Lo que se viene, la lucha por el agua potable, la lucha por los recursos forestales, todo eso, ¿no? Pero, bueno, digamos que en un momento se los expulsó de los lugares llanos, verdes, que eran vistos como útiles para la agricultura de exportación y para la ganadería de exportación y después ellos resulta que están en los lugares donde ahora está el turismo, donde está el petróleo y el gas, en el caso de las mesetas, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, pero aparecen los mapuche en los lugares donde está la explotación petrolera, por ejemplo. Eso yo lo escuché decir muchas veces, lo que pasa es que esos lugares que vistos desde el punto de vista del agricultor del siglo XIX eran lugares desérticos, lugares con poca agua, lugares que no servían para el cultivo, son los lugares donde ahora resulta que es vaca muerta y todo eso, ¿no? Que está, digamos, generando nuevamente, algo que a mí me preocupa mucho, una elevación del valor de esas tierras que deja por afuera a todo el que no sea un inversor generalmente extranjero y que está provocando una nueva avanzada territorial contra los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas que pudieron subsistir en lo que se llaman, los ancianos a veces dicen, los risqueros, ¿no? Los pedregales, los lugares donde no se podía cultivar, ahora también se los está expulsando de esos lugares, ¿no? Y surgen cosas como las de Mendoza, ¿no? La legislatura que dicen que, bueno, justamente por cuestiones de tierra y que los mapuches no son argentinos, entonces no tendrían por qué reclamar territorio en nuestra zona, ¿no? Digo, relacionado con esto que venís diciendo, ¿no? Sí, el caso de Mendoza, no solamente ignoran el dato histórico de que en Mendoza, de Mendoza sale, por ejemplo, en su momento salió la cuarta división de la expedición al desierto, justamente contra quién se hacía esa expedición, contra los pehuenches que son parte del pueblo mapuche y que estaban habitando en el sur de Mendoza. Lugares donde se están estableciendo ahora, se están relevando estas comunidades que se llaman Malalwe, por ejemplo, ¿no? Un lugar donde hay corrales, un lugar que tiene que ver con el nombre, tiene que ver con la actividad del pueblo mapuche, son toponimia que es mapuche y que no se está explicando, ¿no? Porque hay una toponimia mapuche en un lugar donde se dice que no había mapuches. Pero, además, bueno, tiene que ver con esa pretensión de, por decreto o por ley, poder negar la realidad, ¿no? A mí me hace acordar un poco de esas bulas papales o esos discursos antiguos europeos que establecían, así también, por ley o por decreto, que la Tierra no giraba alrededor del Sol, ¿no? Es decir, es una voluntad, digamos, de por ley reemplazar la realidad y reemplazar, bueno, lo que debería solucionarse de otra manera, ¿no? Bueno, recién reconocíamos un nudo que va a ser de conflicto inevitablemente, ¿no? Que tiene que ver con los proyectos extractivos, tanto de hidrocarburos como de minerales, incluso, bueno, de uranio también. Y, en ese sentido, ¿cuál puede ser el rol de la Academia en relación a las necesidades que van a tener las comunidades mapuches de defender los territorios? Bueno, es que la Academia no se puede desprender de lo que son las discusiones en otros niveles de la ciudadanía. Entonces, hay sectores de la Academia que están dispuestos a defender lo que consideramos justo, en este caso, desde las ciencias sociales, desde la antropología, desde la historia, ¿no? Y que tiene que ver con nuestras posturas ciudadanas. Y tener sectores de la Academia que no están interesados, ¿no? En esa defensa y que están ocupados en desarrollar tecnologías para la explotación de los recursos naturales, los llamados recursos naturales, sin preguntarse demasiado cómo se están distribuyendo no solamente el producido, ¿no? Que, bueno, es un tema, sino también a quién se está expropiando, ¿no? O a quién se está, digamos, de alguna manera violentando, ¿no? Al ingresar a los territorios, a quién se está desterrando, a quién se está contaminando, a quién se está impidiendo de la posibilidad de vivir su espiritualidad de una manera completa, ¿no? Porque se está invadiendo esos territorios, ¿no? Entonces, ahí a veces las academias tienen una visión tecnocrática que no se compadece mucho, como si estas cuestiones humanas no tuvieran que ver con la investigación científica. Y en realidad, bueno, nosotros lo que proponemos es una visión más humanista, más ética, ¿no? Que incorpore y que respete, ¿no? Relaciones que para nosotros tienen que estar en primer lugar, ¿no? Bueno, y justamente estos espacios como el de estos días, ¿no? Invitan a esto, ¿no? Mañana, ¿cómo continúan, Diana? Y mañana empezamos a las 9 de la mañana y terminamos más o menos a las 1 o 2 de la tarde. Cuando terminemos, porque se nos extiende, porque nos ponemos todos a discutir. A discutir en buenos términos, digo, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Ahora hay muchísima participación y hay personas que están trabajando en forma presencial, que están asistiendo en forma presencial y hay otras que están por medio del Zoom, ¿no? Las nuevas formas, ¿no? Ah, sí, lo que se llama modelo híbrido. Es un aula híbrida que tiene las posibilidades de estar conectada al mismo tiempo de tener presencia de alumnos. De manera que, bueno, sí, es un entrenamiento necesario para nosotros, que nos tenemos que acostumbrar a estas nuevas formas. Pero es muy interesante porque se puede ir viendo lo que se recibe, ¿no? Del otro lado del Zoom a partir de los comentarios que hacen los estudiantes a partir de las intervenciones y también lo que pasa en clase, ¿no? Es interesante. Bien. Bueno, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, Diana. Bueno, venís de una jornada larga, ¿no? Y, bueno, poder acercarte y charlar un ratito. Te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a ustedes por esta posibilidad y, bueno, felicitaciones por el programa que hacen también. Muchas gracias. Y, bueno, gracias por haber estado acá. No, al contrario. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a un corte? Corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Del Pescador Programa de Pesca Hecho por Pescadores Una hora dedicada a la pesca deportiva realizada en los ríos, lagunas, orillas del mar y a mar abierto. Del Pescador Sábado, 11 horas. En TV nos podemos ver 31.1 Acabandonado para el video No, 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 no. Vamos a dar